Hola que tal amigos, amigas, conciudadanos y conciudadanas, bueno pues una vez más aquí en el Instituto de Estatal Electoral, en relación a una fecha límite que el Instituto de Estatal Electoral tenía para hoy, en base a una entrega de la constancia, y pues tenemos que solicitarla por el favor, a ver por qué razón no habría de entregarse el día de hoy. Muy buenas tardes, hola buenas tardes, bien gracias, gusto en verle, que padre cuento, le traí algo y estamos como de costumbre, muchas gracias. Sí pues este es una solicitud de respuesta en base a la fecha límite de lo que aparentemente hoy jueves 9 de mayo correspondía. Hola, muy buenas tardes, a ver, ¿cómo se encuentra? ¿Bien usted? Bien, gracias, llevo un hífano, todas vestidas el día de hoy, como siempre, pero hay algo especial en el ambiente, gracias a usted. No sé si habría manera de preguntar de manera anticipada, yo creo que recibirlo, pero es que hay una fecha límite que nos dice a nosotros, que se cumple hoy, y este, no sé si hay alguien que pueda orientarnos, que realmente si ahí se quedan con la solicitud de esta información, o si no dicen, no, sí, aquí estamos, aquí tenemos algo para ustedes, algo así por el estilo de lo que. Bueno, aquí tenemos un acuse, precisamente el día de hoy, nueve, 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 nueve. De mayo, en el que consideramos que es fecha límite para el Instituto Estatal Electoral entregarnos lo que es, pues, la constancia, porque todas las prevenciones han sido ya resueltas, han sido disipadas, hasta donde nosotros sabemos, y solo faltaba responder con la pregunta que habría de plasmarse en las boletas para la recolección de firmas de respaldo. Solicitamos amablemente que nos orientaran a ver si en estos momentos había alguien a punto de enviarnos una notificación, algunas hojas o fojas o documentos. Y, ojo de plano, pues, el paquete irá para comenzar la recolección de firmas y anunciarles a todos ustedes en dónde vamos a estar llevando a cabo esta maravillosa actividad que viene a ayudarnos a avanzar en el trámite con fines de la revocación de mandato contra Javier Corral. Bueno, pues, en la espera ahorramos un poquito de memorias y justices. Gracias.